Gloria a Jesús Ay, el buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que él ha hecho para mí Ay, ando me he perdido, querido pensador Me salvó y hoy me guarda para ti Me salva del pecado Me guardo desatar Prométele ser conmigo hasta el fin Él consuela mi tristeza, me quita todo a paz Grandes cosas que tú he hecho para mí Sí, Señor, tú eres mi mejor amigo, Padre Grandes cosas has hecho en mi vida, Jesús Hermanos, tenemos un amigo que se llama Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Sin su presentación Confiando en Cristo puedo resistir La victoria me segura, me elevo mi canción Grandes cosas que tú he hecho para mí Grandes cosas que tú he hecho para mí Señor, eres fuerte y poderoso No eres otro Dios, no eres mi Padre Grandes cosas que tú he hecho para mí 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 Gracias.